Cuando yo entré al baño y él se quedó cerrando el portón, se escucharon dos ruidos así como de cuetes, yo pensé que eran cuetes. Y no, ya enseguida gritó mi esposo quejándose. Salgo corriendo y ya estaba tirado aquí afuera del pasto. Entonces de ahí ya dije, ¿qué te pasó? Dice, ayúdame, fue el veterinario el que la disparó. Le digo, ¿en dónde? Y empecé a buscarla en el cuerpo, dice el que fue en la pierna. Gracias por ver el video.